hola muy buenas en este vídeo os quería enseñar cómo reduzco yo los fps a un vídeo que aunque todo el mundo esté buscando la máxima calidad hoy en día puede resultar útil para bajarle peso a un archivo y de esa forma si queremos compartirlo pues nos va a costar menos datos y se va a pasar más rápido claro está entonces yo lo hago con esta aplicación que se llama vídeo forma factory dejar el enlace de la descarga en la descripción del vídeo yo lo voy a dar a abrir a vosotros aparecerá la opción de instalar instalar y le dais a abrir se os abre la aplicación tarda unos segundos le dais a añadir luego a vídeo y ya seleccionáis el deseado para el que desees para reducir los fps bien a regresa a convertir en tamaño podéis escoger el mismo original para que no cambiar tamaño original y aquí tenemos la opción de fps pues aquí podemos seleccionar uno menor por ejemplo 10 o 15 que así apenas se notaría bajáis para abajo y aquí tenéis la opción de convertir ahora convertir ahora y ya empieza a convertir ya está aquí marcado 100% éxito ya estaría el mismo vídeo pero con menos fps y ocuparía incluso mira 4 con 22 megas y bueno pues eso sería todo un saludo y espero que os sirva de algo